Por las calles de Chihuahua Quiero que recuerdes bien Cuando los dos fuimos uno Un alma a un solo ser Te mirabas tan hermosa Entre mil brazos mujer Que momentos tan hermosos E inolvidables mi amor Aunque duraron muy poco De mi vida en lo mejor Tú te quedaste tatuada Dentro de mi corazón Por calles y carreteras Disfrutamos del amor Cada encuentro, cada entrega Desbordaba la pasión Que hoy amaban con todo el alma Y con todo el corazón Los dos éramos dichosos Disfrutamos del querer Y aunque nos amamos mucho Son recuerdos del ayer Soñaba con ser tu esposo Y tú fueras mi mujer Y tú fueras mi mujer Aunque recuerdo cada beso Fue lo mejor que he vivido No confiamos en nosotros No confiamos en nosotros Y ese fue nuestro castigo Porque el amor de vida mía Por Dios estará prohibido Cada quien forma un destino No hicimos las cosas bien Aunque muchos nos quisimos No logramos entender Que ante la ley del divino Adorarte fue un placer Música Música Música